...de fresca todavía, así que es ideal hacerte este guisito de lentejas con chorizo colorado, por supuesto, y sobre todo con estos pedazos de carne que mirá, te quiero mostrar esto, mirá, 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 mirá el plato, esto te quiero mostrar es un pedazo de carne que vas a desarmar, sí señor, con pedacitos de bondiolita de cerdo que desarmás con el tenedor, mirá, mirá, pero no te vuelvas loco, esto mirá este es para Chiche, dijo, que te deshace con el tenedor, este llévaselo para que Chiche lo cate es el catador oficial de guiso, se va a catar entonces, se va a catar, qué gracioso que está escuchame, pasame el alcohol, Juancho, vamos a arrancar, esto es casi casi una masterclass de cómo hacer un guiso de lentejas, voy a arrancar ordenándote la cabeza lo primero que tenés que saber a lo que va a hacer un guiso de lentejas es que tenés que ordenar tus ingredientes, ordenar tus elementos y yo te lo separé así, tipo clase, tipo masterclass, para que vos en casa lo acomodes igual básicamente un guiso de lentejas se va a componer de cárnicos, que en este caso son bondiola de cerdo, chorizo colorado, salchichita, parrillera y panceta entonces, ah, pará, no te privaste de nada, me tranco y es la despedida de guiso chicos, please, la despedida, ¿qué quieren que haga? tiraste esa chichita parrillera también y panceta y bondiola y de postre le metí la galletita fit para nosotros chicos, no me hagan bowling, es un guiso de lentejas no, amamos, amamos este guiso el guiso con la gaseosa light bueno, sí es buena la pregunta de Guido fuerte como patada de allanamiento va a ser este guiso pero pienso comer esta noche este guiso, sí no hagas el amor ¿el qué? por ejemplo, corres, la comés después la salpichita no, señor no hagas el amor va todo adentro no hagas el amor después va todo adentro y es más, si lo haces hoy y lo comés mañana, mejor eso quiero entonces, te reordenó primero cárnicos cualquiera de estos lo podés reemplazar el que te diría que no te falte es el choricolorado cualquiera de estos podés reemplazarlo si querés por carne no le podés poner bondiola podés poner carne de ternera o no ponerle carne la panceta es lo mismo entonces, ingrediente uno cárnicos segundo, verduras de sabor verdúricos sí señor, verdúricos y tenemos cebolla, zanahoria, morrón apio, ajo y papa esta es tu base de sabor estas son las verduras con las que vos vas a darle la base de sabor a tu guiso de lentejas ordenate en la cabeza, en la compra voy a hacer guiso cárnicos por un lado vegetales por otro lado sabores por otro lado condimentos ají molido pimentón extracto de tomate y hojita de laurel condimentos clave esa parte clave y los últimos dos tenés líquidos y legumbres la legumbre claramente va a ser la lenteja los líquidos en este caso van a ser vino tinto caldo de verdura puré perfecto entonces, con todo esto arranco a hacer mi guiso de lentejas mandale, mandale no más mando guachurri y te voy contando entonces lo siguiente esto que te dice esta pequeña introducción es importante para que vos te ordenes en el orden porque en este caso en matemáticas no en algunos casos pero en este caso el orden de los factores si altera el producto entonces, importante te agarras tu bondiola bondiola que en este caso yo la voy a cortar más o menos mirame, de cuatro dedos como mi manito que justo es pequeña ya, cuatro dedos tuyos claro, son como tres tuyos ponéle, sí como cinco de una un niño más pequeño importante y por qué te digo de cuatro dedos porque como te mostré antes viste que esto se desarma se deshace con el tenedor como este guiso va a tardar más o menos horita y media, dos y yo lo corto de más si yo pongo este pedazo entero este pedazo entero en dos horas no se me va a deshilachar porque es demasiado grande si lo corto demasiado pequeño me van a quedar bocados ¿está mal? no, no está mal pero yo prefiero que la carne se deshilache entonces fíjate lo que hice lo corto de cuatro dedos primera base de sabor de mi guiso de lentejas voy a empezar a sellar esta carne carne que tiene apenas está cortada en tres, cuatro dedos y que le voy a poner apenas un poquito de sal ¿qué voy a lograr con esto? dorado nada más que dorado ¿se va a cocinar? no pero escuchá atención se va a dorar ay, qué lindo sonido ese va a crujir y vos lo vas a adorar dijo Mauri adoré ahí va entonces me pongo a sellar acá toda la bondiola donde la puse quedó no la toco más ¿por qué? impresionante porque si la toco gracias Marce si la toco ¿sabes qué va a pasar? voy a evitar esa superficie de contacto directo con la olla va a entrar aire y voy a perder dorado que es justamente lo que estoy buscando entonces cárnico uno listo de vuelta a la tabla se está sellando la bondiola cárnico número dos esto lo vamos a limpiar te hablé tengo pregunta ¿por qué da vuelta la carne ahora si metes de vuelta crudo? es una muy buena pregunta ¿por qué? porque estaba sucia nada más que por eso porque pensé que había una cuestión bromatológica que era importante es muy buena la pregunta es muy buena para no confundir a la gente en casa solamente por eso porque estaba sucia entonces mírame acá un toquecito antes de que se me vaya mirá esto te quiero mostrar fíjate mirá lo que es este doré doré, doré, doré señor y por eso me importa la temperatura de la olla esto este dorado esta caramelización la necesito para la base de mi guiso de lentejas ahí va esta carne va a quedar cruda pero que estoy logrando que se dore por otro lado te hablé de los otros cárnicos salchiparrillera chorizo colorado suele ser bastante bomba el guiso de lentejas tiene como mucho hay panceta hay chorizo hay salchicha entonces ¿qué voy a hacer? pequeño tip y pequeño truco para que a tu guiso de lentejas no le quede esa capa de aceite horrible asquerosa arriba que es todo lleno de grasa ¿qué vas a hacer para que eso no te ocurra? tanto a la salchicha parrillera como al chorizo los vas a blanquear previamente aparte ollita con agua que está fría agua de la canilla voy a colocar mi salchiparrillera voy a colocar mi chorizo colorado y esto así como está aparte de todo lo que estoy haciendo me lo voy a llevar al fuego te voy a mostrar el después y fíjate lo que pasó esto me lo llevé a hervir ves todo el aceite ves toda la grasa mirá vos este agua lamentablemente a pesar de que tenga sabor la vas a descartar y si ¿por qué? porque tiene mucha grasa no queremos esta grasa en el guiso no queremos la capa de aceite entonces esto ves fíjate y te lo voy a mostrar chichín mira todo este aceite todo esto te va chau no lo querés es grasa además que no nos sirve por eso es importante que hagas el trabajito de tanto la salchiparrichera como el choricolorado blanquealos por aparte separatelos eso te va a dar como resultado un guiso mucho más magro te lo voy dejando por acá Juanchule y les voy contando mientras tanto a todos que la bondiola ya estaría cerrada que significa que está crudita por dentro pero que está súper súper dorada entonces ¿qué es lo que hago? fíjate la voy a retirar pero me la voy a reservar porque esto en un ratito va a volver a mi guiso pero que logré que toda esta bondiola me impregne ya de grasita la olla ya tengo aceite ya tengo sabor ya tengo acá una base de sabor muy interesante bien ¿qué voy a hacer con esta base de sabor interesante? voy a empezar a trabajar esta la reservamos voy a empezar a trabajar tanto la panceta que está cortada en lardón que significa lardón estos bastoncitos lardón ni más ni menos que bastoncitos en vez de pedirla en fetas la vas a pedir en trozos te pedís un trocito lo cortás en bastoncitos y es esta base es la base de la grasita tanto de la bondiola como de la panceta lo que va a servir para que yo pueda dorar mis vegetales podemos decir que es una de las claves del guiso de lenteja que te quede esa base de sabor una de las dos bases porque yo creo que la otra base ya sé dónde está porque voy aprendiendo con tanto tiempo pero una de las bases no tirar eso ¿puede ser? me gusta y es así el fondito de la olla todo ese remblomblom que te va quedando abajo es muy importante no te lo pierdas no porque acá está acá está el sabor en ese sonido está el sabor ¿ves? esto esto habla de que estamos en un gran camino ¿qué voy a hacer? junto a esta panceta voy a dorar lo que te conté que tenía blanqueado el chorichito colorado y la salchichita parrillera que es simplemente lo que hice después de blanquearla fue cortarla en pequeños pedacitos todos estos son los medios grasos ¿qué estoy haciendo? me estoy aprovechando de la propia grasa para que ahí se cocinen mis vegetales nunca agregué aceite nunca agregué otra materia grasa simplemente esta va a ser la base de mi sabor y ahora sí mientras yo voy agregando los vegetales del más duro al más blando vale decir cebolla apio zanahoria luego ajo y apio voy a dejar que esto se dore y si te parece Ale mientras yo voy agregando le vegetal vamos leyendo la plaquita de esta masterclass lo que hizo de lenteja dale arrancamos entonces a anotar porque tenemos varias cosas por delante a repasar lentejas secas vamos a usar medio kilo de bondiola de cerdo calculale un kilo panceta ahumada 200 gramos medio kilo de salchicha parrillera usamos dos cebollas una zanahoria un morrón rojo dos ramitas de apio tres dientes de ajo una hoja de laurel de papa unos 300 gramos aprox vino tinto 100 centímetros cúbicos un litro de tomate triturado caldo de verduras un litro y medio después pones orégano seco pimentón sal pimienta perejil fresco todo esto a gusto lo vas mixeando me gusta mira 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 me dice chiche mira el plano que te estoy tirando ay por dios que colorido que señor adorable bueno fíjense chicos acá metí todas las verduras tengo el fuego a tope a todo vavor todas las carnes desgrasadas se está dorando todo con la base del sabor de la bondiola más panceta más chorizo más salchiparrillera ahí tranqui ahí paciencia no apures el sofrito gran secreto para el éxito de un guiso de lentejas al sofrito esperalo no mandas vos no manda el reloj ¿sabes quien manda? el sofrito el gastón es muy así es así chicos esto es así la cocina a veces es así gana el sofrito manda el sofrito ¿por qué? porque hasta que eso no se dore tu ansiedad puede hacer que tu guiso quede totalmente desabrido es fundamental que eso se dore un montón ¿con quién? con la grasa de todos los cárnicos te decía Ale que claramente necesitamos legumbres legumbres en este caso lenteja lenteja que podés hidratar o no y acá van a venir todos a saltarme a la chugular ¿cómo? que yo toda la vida hidraté la lenteja y mi abuela me hacía dejarla de un día para el otro es verdad voy a entrar entre necesito chequear una cosa chequear poné un poquito acá porque hay un montón de tipo de lenteja me gusta la pregunta que está por hacer y si estamos por hacer el último guiso de la historia de la humanidad de los guisos no, no diga de la historia de la humanidad por favor que nos quede mucho claro es clave elegir bien la lenteja porque está la lenteja el lentejón la lenteja rubia la lenteja roja la amarilla no sé qué es cualquiera lo mismo y con esta pregunta te dejo acá y me despido me encanta me encanta porque sabes que el tuco pregunta lo que pregunta la gente es la pregunta de la gente es la voz del pueblo buena pregunta no es lo mismo cualquier lenteja la lenteja esta naranjita la lenteja rubia esa que ves en la estética que es bien naranjita toda cheta 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 chetísima esa para guiso de lenteja sabes que chao realmente no sirve porque no sirve porque tiene una cocción demasiado demasiado corta y esto necesita tiempo que te va a pasar te queda un puré de lenteja pelmazado apuchurrado no vamos a ir con lenteja o lenteja o lentejón en este caso los chicos elegieron lentejas que está muy bien si podés lentejones también está muy bien pero clásicos importante que cuando las pongas a hidratar veas que no haya muchas flotando si hay muchas flotando quiere decir que esa lenteja estaba medio viejita es bueno el tip es muy bueno el tip si señor si flota mucha lenteja mejor si hay mucha lenteja esa lenteja ya tiene a medio medio si señor entonces lenteja si está muy arrugadita también está demasiado deshidratada con lo cual este mira no lo sabía ese dato escúchame con lo cual te recomiendo una lenteja que esté bien enterita esta es la misma que esta pero que la hidrate para que la hidrato simplemente para acortar un poco el tiempo de cocción entonces si podés hacerlo te lo recomiendo la pones en agua agua fría la llevas a la heladera si tenés tiempo paciencia y amor haces como mi abuelita querida que descanses paz le vas cada cuatro horas y le cambias el agua tiras este agua le pones agua nueva si no te voy a ser honesta yo no lo hago ¿por qué sale marrón el agua? buena pregunta bueno porque por el hierro de la lenteja porque hay mucha la va tiniendo y esto se va quedando en el agüita agüita que no vamos a usar que vamos a descartar importante lo que te quiero decir es que vos te tentaste conmigo ahora querés hacer el guiso de lentejas ya uy chantal que hasta mañana con la lenteja en la heladera no lo haces igual ¿qué te va a pasar? te va a demorar un poco más en cocinarse la lenteja nada más hacelo igual entonces mirame acá y a esto quería llegar ¿ven el color rojito que tomó todo? ¿ven el dorado que tomó todo? el sabor que se fue trasladando y como transparentó la verdura en este momento nos queda un solo paso para asegurarnos el éxito de este guiso de lentejas el primer paso es hacer un huequito agregar recién ahora un poquito de ajo que no le había puesto para que no se queme esto se sigue dorando con la grasita propia del chorizo y la panceta y ahora sí voy a arrancar en primer lugar doré los cárnicos lo saqué con la base de sabor de cárnicos doré las verduras ahora mismo lo que voy a hacer es en este medio tostar los condimentos esto te lo voy a repetir hasta que las velas no ardan porque quiero que sepas una cosa contame a ver mi mamá Cristina desde Pinamar es grande que nos mira siempre y otro día sí está todos los días mirándonos con mi papá pero me dice yo aprendí con Chantal a tostar y ahora se hace la canchera y hace el huequito en la sartén bien ahí te juro por Dios que me dijo yo ahora tosto todo como Chantal muy bien Cristina me gusta te lo juro por Dios y te cambió te cambió no olvidate pero se cree aparte que es chichita a ver qué hagas Cristina lo sos creemos en vos tenés que venir a cocinar atendeme esta Cristina vos y todas las personas que se cancate es importante me habla derecho a Cristina no no me encanta escúchame tostás los condimentos cuando haces eso de lenteja en el medio también le vas a poner como le puse yo dos cucharadas de extracto de tomate ¿para qué? para darle un shock térmico al tomate y sacarle la acidez ¿qué le saca la acidez al tomate? ni más ni menos que el tiempo nada más no uses azúcar no te gastes poniendo kilos de azúcar en una salsa no dale tiempo y ya está ahora tosté los condimentos shock térmico al extracto de tomate revuelvo todo y voy a empezar a levantar ¿y qué significa levantar en la cocina? ponerle un poquito de vino por ejemplo tener una cita con él claro también chamullarte a guiso de lentejas está muy bien lo que dice el tupu levantar o desglasar es levantar todo el fondo todo el sabor que me fue quedando pegoteado abajo ¿con qué? con los líquidos que es lo último que va a entrar entonces punto número uno pongo las lentejas que están hidratadas las lentejas ya están un poquito húmedas con lo cual el sabor del fondo se va a empezar a levantar ahí ya veo ¿ves? que hay un ya veo que hay una levantadita de sabor y ahora sí ¿con qué lo termino? voy a poner entonces ojo con la cantidad de sal acordate chico colorado panceta, salchicha hay mucha sal medila ponelo un poquito ahora si querés pero ojo y ahora sí último paso los líquidos y siempre que haya líquidos por lo menos estos tres vino, caldo, alcohol el primero siempre 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 tiene que ser el alcohol ¿por qué? porque si yo pongo caldo salsa y después le pongo vino no se evapora más el alcohol te quiero Tucumán che te di una cosa les di una cosa al final aprendiste a cocinar no, te digo algo hice toda mi vida hice mal el guiso de lentejas pero toda mi vida lo hice mal ¿cómo claro si sos tucumano? toda mi vida hice mal el guiso de lentejas ¿mala? ¿por qué? ¿cómo lo hacías? porque lo hacía al revés totalmente al revés ¿en serio? todo a ojo todo hacia adentro así como la vida bueno, ha visto que esto tiene una técnica entonces puse acá las lentejas puse el vino dejo cinco minutos cuatro o cinco que se va a por el alcohol cuando vuelvo acá y siento que ya no tengo más alcohol partes iguales de salsa de tomate ahí tenés y de caldo de verdura si no tenés caldo de verdura y te da pereza hacerlo bien podés ponerle agua la verdad en este caso hay tanto sabor si, pero la verdad hay tanto sabor que no se va a notar que digo no es que te va a quedar un guiso horrible si vos querés meterle agüita no pasa nada ahora hasta acá siempre trabajé con el fuego a todo lo que daba pero ahora ¿qué tengo que hacer? dejar que la lenteja se hidrate dejar que se cocine y sobre todo permitirle a mi carne que sea blanda ¿cómo lo voy a permitir? volviendo a colocar la carne adentro mírame comerjo los pedacitos de bondiola bajo el fuego le pongo la tapirruli y lo voy a dejar ¿cuánto tiempo? en lo posible y dentro de tus posibilidades hora y media hora y media hora y media si podés si no podés dale yo que sé hora hora veinte pero ¿qué te cuesta? aparte ¿estamos llegando al último guiso del invierno? tomate tu tiempo dale horita y media así como yo te dije manda el sofrito en el guiso manda la carne cuando vos ves que la carne hace esto y se deshilacha y se desarma a ver si puedo tenés por ahí un tenedor mira acá me voy a ir acá a la tabla perdón chichito te estoy volviendo pero mirá la tabla mira esto te quiero mostrar cuando vos ves que esto lo podés desarmar con una cuchara ahí va un tenedor ahí va mirá mirá esto claro no hay mucho más que hablar ahí no quiere decir